saludo aquí hombre con aroma la primera impresión del perfume perfume hecho en puerto rico pero bueno vamos a ver esta es la botella perfume blue lagoon extracto de perfume según leí es una inspiración en parfum de amarlie o sea deleito vamos a probarlo primera impresión wow mucho tierra loco vieron eso que mucho tierra hace el extracto de perfume debe ser aceitoso como lo ven aquí en mi mano wow ex unisex huele a jory rancher de manzana el leyton huele a manzana no es un clon tiene algo de leyton pero no es leyton es fresco si no es malo para nada voy a estar probándolo durante el día a ver cómo se desarrolla el aroma cuanto dura no dura como evoluciona el aroma básicamente vamos a ver de aquí a ocho horas nueve a un día nos vemos ya mismo bueno de vuelta aquí con perfume es realmente bastante bastante bueno al hacer extracto de perfume es bastante aceitoso y hacer aceitoso dura bastante más a mí me duró ocho nueve diez once doce horas en la piel después de bañarme aún sentía el olor esta fragancia bastante buena como evoluciona esta fragancia al principio era como un olor de joey rancher de manzana es como que un dulzón seco que yo me refiero con seco es que a pesar que es aromático toda la fruta que tiene es como seca como la manzana seca además que tiene otras frutas no sé cuáles son porque no me dice los ingredientes que tiene solamente más que el label nada más de blue lagoon como a dos horas se va sintiendo el aroma como que a madera eso que le da el olor bastante masculino es la madera que le da en mi entender cuando está bastante cerca la fragancia a qué huele creo que esto huele a no sé se acuerdan el dulce de bobolichos bobolichos que está aquí huele a eso bien rico al hacer bastante aceitoso dura una eternidad necesariamente en la que tiene mucho aceite quiere decir que es intenso bastante bueno bastante aromático e intenso pero no es tan intenso como decir un dior o mintense no es que su olor dulce y olor aromático se queda por mucho tiempo dirá yo que bastante tiempo realmente me impresionó esta fragancia hace una inspiración de parfum de amaldi de leyton es bastante buena tiene algo de leyton no todo pero realmente no es un clon de leyton para nada es una inspiración de todo totalmente unisex hombro muelo puede usar pero sólo casual formal semi formal no importa cualquier época del año puede usarlo cualquiera para la palabra no es perfecto y mientras más aceite tenga el perfume más se queda en yo le doy 8 estrellas bastante buena tu mujer la puede usar sin ningún problema y tu hombre también si quieren saber cómo pueden conseguir estas fragancias me escriben en los comentarios o a mi email y yo le escribo en donde pueden conseguir estas fragancias para darle promoción aunque ella con el nombre estoy dando promoción y no están pagando nada esto es perfume blue lagoon inspiración de parte donde amarle bueno suscríbete dale like dale llegan y eso es todo bye